Hola, soy Paola de Australia. En los últimos años ha llegado algo muy interesante aquí en Australia y ahora está en camino a España. ¿Qué dirás si estos productos usarán en todos los países en Europa y alrededor del mundo en los próximos años? Y usted aproveche de ganar bastante. Entonces, ¿qué es la oportunidad? Las estadísticas demuestran que en los próximos años más y más gente mandando video e-mails en plazo de los e-mails de hoy, de palabra solamente. Las buenas noticias que estos productos están ahora en España y en otros países europeanos. España es el segundo país después de Alemania que permiten hacer dinero con esta nueva onda. La empresa tras esto ha flotado en la bolsa. Worldwide Leader, uno de los principales de esta tecnología, Streaming Media, ya ha crecido más de 600% en los últimos años y elegido número uno por Yahoo Finance. Y lo mejor, que este modelo de distribución es Network Marketing. Todos pueden beneficiar de estos productos increíbles. Para que ustedes entiendan la magnitud de esto, revista Time al predecir la revolución de video va a crecer más rápido que la revolución de los celulares. Recuerda 15 años atrás que usted probablemente pensó que nunca iba a usar un celular. Son tan grandes como un ladrillo. Hoy casi todos tienen un celular. Puedes imaginar si esta empresa ha ofrecido un porcentaje pequeño para cada persona que usted introduce a un celular y además un porcentaje de ellos que ellos introducen al sistema. Si eso es el caso, usted no estará mirando este video porque ya estará en jubilación. Es demasiado tarde para la revolución telefónica, pero es el momento justo para ser parte de la revolución de video. Esto pasará con o sin usted. Hoy usted tiene esta oportunidad para ser parte de esto. Bueno, si quiere saber más de esta oportunidad, dejará sus datos en esta página y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes prontísimo. ¡Chao! ¡Y los vemos en video!